Con su venia, señora Presidenta. En los últimos años, las inundaciones provocadas por las precipitaciones pluviales son una constante en la Ciudad de México. Una situación que no sólo afecta el patrimonio de las personas, sino también pone en riesgo su seguridad e integridad. Esta situación evidencia una problemática de fondo y que se refiere al deterioro que presenta el sistema de drenaje de la Ciudad de México y que coloca a la capital del país en una situación de vulnerabilidad. Desde el año 2014, se identificó que el 80% de las redes primarias y secundarias que conforman el sistema de drenaje de la Ciudad de México presentan algún tipo de deterioro, que van desde la corrosión de tubos colectores hasta grietas y cuarteaduras. Para atender las emergencias hidráulicas, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta un programa operativo de lluvias. Sin embargo, este tipo de labores han sido insuficientes. Por ello, resulta necesario evaluar las acciones institucionales del sistema de aguas de la Ciudad de México para prevenir y mitigar los daños provocados por las lluvias. En el Grupo Parlamentario del PRI, nos manifestamos a favor de la cultura de la prevención. Consideramos que ante los fenómenos climatológicos se deben asumir las acciones de gobierno preventivas y no reactivas, en virtud de que este tipo de situaciones no sólo afectan el patrimonio de los capitalinos, sino también ponen en peligro su salud e integridad. El artículo 15º de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal dispone, entre otras cuestiones, que al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México le corresponde establecer las políticas públicas a seguir en las materias de prevención de desastre y protección civil, motivo por el cual el gobierno de la ciudad no puede continuar siendo omiso ante las constantes inundaciones que se presentan en la capital del país. Compañeras, compañeros, consideramos apremiante que el gobierno de la Ciudad de México atiende el problema de infraestructura, que presente el sistema de drenaje y evalúe sus políticas para atender las emergencias hidráulicas provocadas por las precipitaciones pluviales. En el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, pues con ello coadyuvamos a fomentar políticas de prevención que disminuyan los efectos adversos provocados por este tipo de fenómenos naturales. Es cuanto, señora Presidenta.